¿Sabes cuál es el problema, María? Que a mí me pasa como que tú estoy a la amistad. Es que yo no tengo mucho tiempo. Acá hay gente muy falsa. Hay gente con narices falsas, con hasta chalinas falsas de Louis Vuitton que le regala a su amiga. Y todas estas cosas. ¿Qué es falsa? Con chichis falsas, nalgas falsas, sin cerebro, retrasada mental. ¡Guys! ¡Por supuesto! Traigo mi chalina falsa para limpiar. Vamos por allá. Esta pobre retrasada mental. ¡Ay, qué mala! Viene a llamar la atención. Pobre retrasada. Salud por fetas falsas que nos han salido muy buenas. Ay, tan viejota y tan ridícula. Acabo de definir lo que voy a pintar. Va a pintar una porque no tiene. ¡No! Fíjate que no. Es lo que quieres. Esto sueña como pone la del marido en la internet. ¡Marí! Ya sé cuál es tu problema, Sandra. Que te gusta la de mi marido. Los comentarios negativos, déjalas. Eso les está ayudando para que saquen todo. Estoy inspirada, te cuento. Tengo una inspiración adentro que no quepo en ella. Además, lo que estoy haciendo me está quedando hermoso. Voy a explicar mi dibujo de hoy. Que es la novia de Frankenstein. Porque está toda costurada. Por alguna casualidad, ¿tú te estás refiriendo a mí? Tú sí que pareces la novia de Frankenstein. Estás operada de los pies a la cabeza. Ella es la Edi Kahn. ¿La qué? La Edi Kahn. ¿Qué es el IKahn? Ay, Dios mío. Es una terapia de arte donde ella puede dibujar lo que le dé la gana, que exprese sus sentimientos. Se ve que los sentimientos que tiene Nurka son negros, porque todo lo pintó de negro. Mira qué negrura pintaste. Tu alma es negra, oscura, sucia, podrida. No es cierto, tiene robo y café. Se ve que tus sentimientos son negros. Tiene mucho rojo, porque tiene mucha sangre. Permíteme, Sandra. Mucha sangre. Además, si tú pretendes dibujarme a mí y dices que estoy cosida, la costura tuya es una cosa que llega desde acá hasta acá. Y luego tienes implantes acá y acá. Que si yo costurada por aquí y por allá, si lo más fácil que se me da es hashtag encuerarme. Si ella tiene sentimientos negros, Sisi, es porque algo hiciste, no los tiene de gratis. Hay que hacerse responsable en la vida. Venga acá, mija, tú eres vos, Sara de Nurka. Si lo tengo que hacer, sí. Tú eres vos, Sara de Nurka. Ay, eso que... Pero mira, mira qué lindo. Eso que hay que decir a ella. Enseña el c***o para que vean qué hermoso lo tienes. Naturalito, naturalito. ¿Te das cuenta por qué no quería venir aquí? Ahora enseña el c***o. Porque estoy... No, yo no hago esto. ¿Por qué no enseñas todo el tuyo? No, porque yo no lo tengo tan c***o como ella. Ay, pero... Ya, pandejadas, esta es casa de mis hijas. Lo único que ven y hurca sangre. Qué vulgares cerdas de cuarta que son todas estas gronchas. No lo puedo creer. Ya voy yo. Dale, Mayeli. Toca Mayeli. Come on. May, expone. Esta pintura que estoy haciendo, para que todas la vean, si la pueden entender, es la... Es el aparato reproductor femenino. Ajá. Este esperma es Sisi. El esperma soy yo. Este es el aparato reproductor de su mamá. Hija de tu madre. Que se lo dibujé así bonito nomás para no llamar c***o a la señora, pero... Ay, qué rosa, no lo puedo creer. ¿Qué sabes tú, gorda grosera, de dónde vine yo? ¿Qué sabes tú? No te metas con mi madre porque te voy a romper la tuya. ¿Cómo? ¿Algo? ¿Cómo te atreves, Mayeli Rivera, a decirle eso a mi madre? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Pero mira que eres satelita baja y lugar. Cuando te toque exponer aquí, expones tú. Pero está la toda madre. Sí, sí, no justo. A ver, pendeja. Todas venimos de una esperma. Pendeja, tú, güey. Tú vienes de una esperma. Yo vengo de una esperma. Todas venimos de una esperma. Cállate y vete a tu lugar. No me toques. Confirmado. Andrea está loca. Mayeli se mete con mi madre y ella la defiende. Mari, ¿por dónde, güey? ¿Esto eres el aparato reproductivo de tu mamá? Mira, basta de meterte con la madre de Cici y me tenés horta. Oye, ¿qué te pasa? ¿Pero qué le pasa? Esa p***a. ¡Ah! Espera, p***a. Sandra, pues ya. No vistes las botellas a la cara, pendeja. Sandra. Eso les pasa, güey. ¿Quieres p***a? Se los pongo. Pero esta loca no para de odiarme. No está saciada y quiere todavía más sangre mía. Pará, querida. ¡Se puede con las madres y con los hijos! ¡Eso es lo que provoca con tu grosería! ¡Maya, tu envidia! ¡Con mi madre no te metas, güey! Aquí sigue siendo el cuadro de tu mamá. ¡Me vale, madres! ¡Con mi madre no te metas! ¡Ahí está, güey! ¡Sí, me oíste! ¡No te metas con mi madre ni con mi padre! ¡Pendeja! Mamá, la p***a de tu madre. ¿Sabes qué? Quiero que sepas que soy una perfecta hija de la c***ada que no se calla lo que piensa. ¡Aprende a callarte, Cici! No te metas en lo que no te importa. ¡Claro que me meto, p***a! ¡No te metas! ¡No, c***a! ¡Que no te metas, carajo! ¡Claro que me tengo que meter! ¡No es tu problema! ¡Claro que es mi problema! ¡Son mis amigas! ¡Córtela! ¡No me ven cómo estamos! ¡Podemos terminar con esta p***a de pintura de una p***a! ¡Por favor, estas mujeres lo único que saben hacer es pandillerismo, donde sea! Victoria, por favor, compártenos el tuyo. Esto es verdaderamente repulsión, asco al abuso y al maltrato. Aquí hay una tipa desagradable que como está traumatizada porque Pablo Montero nunca se casó con ella, nunca se la volvió a meter, entonces... ¿Te vas a la p***a que te perdió? ¿Por ello qué culpa tengo? ¡Esa es la victoria! ¡Dájale, dale! ¡No, no, no! ¡Victoria! ¡Victoria, ya! ¡Victoria, basta! ¿Te vas a parar? ¡Victoria! ¡Ya, ya, ya! ¡Victoria! ¡Ya, ya! Victoria sí que tiene la cara dura. Acusa a Sandra de asesina. Salen todos los medios diciendo que ella es inocente y ahora la ataca con un cuadro en la cabeza. ¿Cuál es lo próximo, Victoria? ¡Vas a terminar! ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, con Holly de todos los moles! ¡Qué divertida clase! ¡Soy una obra de arte, cariño! ¡No, bueno! ¡Mírame qué bien soy! ¡Mi pintura es de paz! ¡Paz! ¡Ya, ya le di paz! ¡Ok! ¡Ya le di paz! ¡Ya, ya tuvimos paz! Si yo las acepté en mi casa, no fue porque yo las quería aquí. Yo quería que se reunieran todas para que se arreglaran, pero mi miedo era este. ¡Ah! Para que no vuelvas a atraer a las personas desagradables. ¿Hubieran hecho esto en casa de María? ¿Lo hubieran hecho? Sí. Si están ellas, sí. Esta Vitura es una naca, no sabe nada, ni educación tiene. Lo único que sabe hacer es dar violencia y golpes. Déjenla exponer, a ver. Es porque en Yurka me vino a la piña... Pues yo no le saqué sangre. ...en un restaurante. No sé si ustedes sabían esta, pero la señora, tan amiga mía, como ahora lo es tuya, vino a un restaurante donde le sacó la dirección a Lucy donde yo estaba y entró al restaurante dando patadas y puñetazos fuertes. Y ahí están las tres víctimas. Tres, tres, que siguen. Y acá está Lucy, la próxima víctima. Pobrecitas estas mujeres que se creen que son amigas de Yurka. Esta mentirosa, arrasadora, clavadora de puñales nunca va a ser su amiga. Es una mujer nefasta. Qué barbaridad. Sí, sí, por favor, dino qué tú tienes en el tuyo. Me quedó bonito después de todo, ¿no? Está precioso. Yo no sé ni lo que es, pero está precioso. Yo nomás distingo a ahí. Sí, ese es Lupillo Rivera. Ah, bueno, tremendo. Pero a ver, no el que la hizo. Señor Lupillo. No, 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 esta es su carita. El p*** la vio a todo el mundo en el internet, no sabía. Pero esta, esta, en mi tierra, la papaya es el órgano reproductor masculino. Entonces, esta es la papaya de Mayeli y está a la venta. Y Lupillo dice, yo la compro por p***. Ay, qué bárbara. ¿Viste qué bonito? La verdad es que uno puede ser un poco gordito, puede haber estado en la cárcel, puede haberle quitado el marido a otra, pero a Mayeli Rivera le cayó todo, ¿eh? Y muchísimo más. Ella le quitó el marido a otra. Eso es sagrado, mija. ¿Sabes qué? Métate el cuadro. No hagas caso, mi vida. No hagas caso. Aquí no entran nadie más de ustedes. Ay, gracias a Dios, porque yo aquí no quiero estar. Qué pena me da con María que haya presenciado este espectáculo tan terrible. Pero Guerra Vista no mata soldados. Y yo se lo advertí. Llévate tu p***, a lo mejor te hace falta, porque la que tienes ya está tan colgada. Métete con perros, asquerosa. ¿Sabes cómo le dicen? Como me digan. Ese es problema mío, ¿me oíste? No es contigo, p***. Sí, sí, sí. No es contigo. Con ese cuerpo cuadrado feo. ¿Cuándo? Cuerpo cuadrado tiene tu madre, p***. No, mi madre. Mira, mi madre lo tiene igualito que este, p***. Por eso salí tan bella. ¡Esta fiesta se acabó! Ay. ¡Todos afuera! ¡Bye, ya! ¡Suscríbete al canal!